Baja pronto, que yo me hospedo en tu casa. Bienvenidos queridos amigos del canal Televila, este espacio del Alexio Divina. Estamos haciéndolo desde nuestro oratorio, este Alexio de este día. Y bueno, seguramente vendremos acá estos días que nos quedan de la semana. Aquí en nuestro noviciado de los Carmelitas Descalzos en Villa de Leyva, Boyacá. Los saludo y me alegra mucho tener la oportunidad de compartir esta lectura orante de la palabra. Hoy, con el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús. Pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo, Saqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Saqueo se puso en pie y dijo al Señor, Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres. Y si de alguno me ha aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó, Hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. En este día, oro por mis amigos, por aquellos que ya partieron a la eternidad y me regalaron grandes momentos, por quienes padecen una enfermedad en el encierro del dolor, por el amigo que me ayudó a superar difíciles momentos. Dales bendiciones, pues más que nadie, Tú sabes el valor de la amistad. Amén. Seguimos en este apasionante Evangelio según San Lucas, acompañado de unos personajes que nos van a mostrar esa gran obra que hace Jesús y sobre todo, cómo Él tiene esa capacidad de seducir, cómo Él tiene esa capacidad de atraer, cómo tiene esa capacidad de cambiar la vida de todo quien se acerca a Él. Ese es Jesús. Jesús tiene esa capacidad de cambiar la vida, de atraer, de llamar la atención con sus obras, con sus palabras. Ayer veíamos que Él atrajo la atención y la fe de un hombre. No sabemos su nombre, solo sabemos que era ciego. Y Jesús, cuando le pregunta qué quieres que haga por ti, Él le dice, Señor, que vea. Y la fe de ese hombre hace que vuelva a ver y que vuelva a encontrar el camino, que era lo que decíamos ayer. Hoy tenemos a otro personaje muy importante, Saqueo. Saqueo es un personaje de Jerico, nos dice la palabra, que era jefe de publicanos y rico. Y este hombre trataba de distinguir quién era Jesús. Sabemos entonces que Saqueo, bajo de estatura, como nos dice el pasaje, para poderlo ver, se sube a un árbol, a un sicómoro o a una higuera, como dice el texto hoy. Y estando allí, Jesús, que no es indiferente, Jesús, que no pasa de largo, sino que es capaz de ver todo lo que acontece a su alrededor, utiliza una expresión que Santa Isabel de la Trinidad le va a dar un sentido bellísimo. Saqueo, baja pronto, baja enseguida, que hoy quiero hospedarme en su casa. Cuando Santa Isabel de la Trinidad, una santa carmelita descalza, que hace poco celebrábamos su memoria, interpreta este pasaje, ella entiende lo que es incluso central para nosotros los carmelitas, y es que la invitación que hace Jesús al pasar por nuestra vida es baja pronto, baja enseguida. Más allá de bajar literalmente de un árbol, es bajar a lo profundo de nuestro corazón a estar con quien se ha hospedado en nuestra casa. El poder curativo del amor de Dios es real. Señor, Tú eres compasivo. Si te cuento mi angustia, mi problema y mi preocupación, Tú me escuchas. Y lo mejor, me da serenidad, e incluso si es Tu voluntad, solución. Gracias, Padre. Todo lo haces nuevo. En este Baja Pronto, lo que nos está diciendo el Señor, y es una bella, hermosa interpretación de Isabel de la Trinidad, es en esa superficialidad en la que puedo caer fruto de mis sentidos, porque los sentidos son una conexión hacia afuera, hacia el mundo exterior. Lo que veo, pues lo miro hacia afuera, lo que escucho es algo que viene de afuera. Lo que toco, toco las realidades que están fuera de mí. Lo que pruebo, lo que vuelo, todo es externo. Por eso yo puedo caer en el riesgo o en la tentación de quedarme viviendo hacia afuera de mí. Fuera de mí. Y lo que Jesús nos va a decir es, baja pronto. Bajar pronto es ir hacia adentro, ir hacia lo profundo. Mirar hacia adentro, escuchar al que habla de adentro, sentir y experimentar al que vive dentro. Es una experiencia bellísima. A partir de ese encuentro de Jesús con Saqueo, lo que nosotros también podemos sacar para nuestra vida espiritual. Es el Señor que nos va a invitar constantemente, a través del silencio, a través de la oración, a través de la meditación, baja pronto, que yo me hospedo en tu casa. Cuando Saqueo baja, se encuentra cara a cara con Jesús y como lo decía al inicio, le cambia la vida. La vida de Saqueo cambió. Al punto que Él dice, le voy a devolver todo lo que tengo y si le he robado a alguien, le voy a dar el doble. Porque es que el encuentro con Jesús cambia y transforma la vida. Eso es lo que experimentó gracias a que bajó y a que pudo ver en sus propios ojos y sentir el mismo lo que es que Jesús se hospede en su casa. Él se hospeda en tu casa, es decir, en tu corazón. Solo necesitas bajar y bajar pronto y allí podrás estar plenamente con Él. Señor, danos la gracia de vivir constantemente en una profunda vida interior. Señor, ayúdanos a todos los que estamos viendo el Alexio, a todos los que compartimos diariamente la palabra, a ir hacia lo profundo y allí descubrir tu presencia. Que Tú eres el huésped divino, aquel que habita en nuestra casa, aquel que habita en nuestro corazón. Señor, que como Saqueo bajemos pronto, que como Isabel de la Trinidad que nos enseña y nos invita a bajar, es decir, adentrarnos en las profundidades de nuestro ser, que allí estemos contigo y allí sintamos la obra que Tú haces, cómo transformas la vida y cambias el corazón. Hoy te pido que bendigas a todas las personas que nos acompañan, derrama tu bendición amorosa y poderosa sobre ellos, que puedan bajar pronto hacia las profundidades de su ser donde Tú te encuentras. Bendícelos y llénalos de tu luz, gracia y bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar con nosotros, nos vemos mañana y recuerden vivir en el amor porque el amor da valor a las cosas. Amén.